bueno aquí tenemos la máquina de hacer los asientos, instalar los asientos, quitarlos y todo sus cuchillas y vamos a tirar esto para el ladito para que puedan ver los diferentes asientos, que estamos haciendo? bueno es el último día de trabajo del 2022 vamos a limpiar todo esto, bien importante, cuando una máquina te da buen servicio vamos a hacerle un servicio de excelencia a la máquina de vuelta y ponerle al día y sin miedo alguno le tiramos 10 grises, porque? porque vamos entonces después tenemos que lubricar todo y vamos a darle con una esponjita y vamos a sacarle toda esta grasa vieja por todos lados, así que vamos a ponerlo en cámara rápida y vamos a ponerlo en cámara y vamos a ponerlo en cámara vamos a sacar todo del agua y después que se quemó todo el agua vamos a lubricar para que no le de corrosión importante mi gente, mira vamos a tirarle las partes que se mueven vamos a aplicar, ver que todo se mueve suave y ya seguimos lubricando básicamente, miren como quedo Es importante que si una máquina te da el servicio, le den servicio a la máquina también eso es todo lo que quería que vieron por el momento que aprendan siempre a dar mantenimiento a su máquina